En la sentencia 43-2013, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa que emitiera una ley que incluya, entre otros aspectos, la publicación de las finanzas de los partidos políticos y sus donantes. Este cuerpo colegiado emitió una ley incompleta que no satisface los parámetros establecidos por la Sala y que permite seguir tolerando los movimientos financieros ilícitos y oscuros dentro de los institutos políticos. Fusades publicó el resultado de una investigación sobre la modificación judicial del sistema electoral salvadoreño, abordando dentro de los tópicos algunos casos de financiamiento político y regular. Dentro de los casos comentados se encuentra el supuesto financiamiento con donativos de Taiwán de la campaña proselitista de Tonizaca, el de un exdiputado sentenciado por cómplice de narcotráfico, el de Mauricio Funes por un préstamo de donación que a la postre significó un conflicto de intereses y el involucramiento de Alba Petróleos en el financiamiento de una campaña política. Es momento que la Asamblea Legislativa, aprovechando el descanso electoral, asuma su tarea y obligación de reformar la ley de los partidos políticos. Además de establecer mecanismos de fiscalización de la finanza de los partidos, debe existir una institución independiente que controla a los mismos, pues si bien no son instituciones públicas, pero sus actividades son de interés colectivo, ya que utilizan al partido como puente de obligatorio y abordaje para lograr cargos de elección popular. La transparencia en los institutos políticos y en sus candidatos debe iniciar desde la campaña, puesto que es un aspecto de evaluar de parte del elector al momento de emitir el sufragio.